En una ocasión dijo el Señor Jesús, basta cada día su propio afán. No se logró hacer en un día, bueno, vamos a descansar y si Dios quiere, mañana lo intentaremos otra vez. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, dice que todas, todas las cosas Dios nos las va a dar. Pero va a ser cuando de verdad caminemos con Dios, cuando de verdad busquemos primeramente el reino de Dios. Mirad las aves. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto usted tiene su subestima? Nuestra subestima la tenemos tan baja que creemos que no tenemos ningún valor, que ya Dios se olvidó de nosotros. Es que tengo tantas necesidades que yo creo que Dios se olvidó de mí. No, hermano, no es así. Mire, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Si Dios alimenta a todas las aves del mundo, tantas aves diversas, con diferentes colores tan hermosos, una guacamaya con colores rojos encendidos y azules, amarillos y verdes, en una sola ave, en una sola guacamaya, en un solo cotorrito, hay un pájaro, que hasta una canción le sacaron, el pájaro azul. Y ese pájaro tiene un color azul brillante. En mi país hay un pajarito que es único. Se llama el torogos. Es el ave nacional de mi precioso El Salvador. Y es un ave que es única. Y tiene una cola y le cuelgan como tres hilitos y tiene otra colita. Tanta variedad de aves. Y Dios las alimenta. La palabra de Dios dice que yo valgo más que esas hermosas aves que Dios las alimenta. Usted tiene más valor que una hermosa ave. Es la razón por la cual encontramos gente suicidándose porque no caminan con Dios y pierden el valor de su alma, pierden el valor de su vida. Ya no le toman valor. Perdió su subestima. Está muy baja. No amigos y hermanos. Usted y yo tenemos gran valor. Tremendo valor en las manos de Dios. Caminemos con Dios. Dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Ellos no cosechan ninguna, no andan sembrando el maíz y sin embargo comen maíz. No siembran calabazas o pipianes y se alimentan de eso. No andan sembrando manzanas y comen manzanas. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Todos tenemos un tremendo valor como seres humanos ante Dios. Somos preciosos en las manos de Dios. Pero perdemos el valor de nuestra alma porque dejamos de caminar con Dios. Todo porque es una cadena, el afán me destruye. Me quita el valor de mi alma. Me quita el valor como persona. Porque me entrego, porque me entrego a otra persona. A esa persona que me va a dar la oportunidad de trabajar un día domingo. No importándole de que hay algo más importante y es la vida espiritual. Todo porque hay un afán. Porque yo creo que necesito esto. En Hebreos 4.12 Pablo dijo así Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4.12 Pero vea que el 12, ¿por qué se me enfoque? Por eso se lo quiero leer ahorita después. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estaba oyendo yo el caso de una persona, de un joven, que le gustaba el deporte. Este joven había ganado hasta trofeos. Y, lastimosamente, le había dado contrajo el cáncer. Pero un cáncer, no exterior, un cáncer interno en los huesos. El centro de los huesos es lo que nosotros le llamamos el tuétano. Y dice que la palabra de Dios, dice que parte hasta los tuétanos, con todo y hueso. Y ese hueso, hizo ese, perdón, ese cáncer, en este joven, hizo que perdiera toda su pierna. Le afectó todo su pierna. La palabra de Dios puede afectar nuestra vida para bien. La palabra de Dios quiere cortar todas aquellas cosas que necesitamos quitarnos. Pero no vamos nosotros a cambiar nuestra manera de ser. No vamos a poder caminar con Dios si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne, la palabra de Dios sabe en qué te afecta, qué es lo que necesitas. Disierne, él entiende tus pensamientos. La palabra de Dios conoce tus intenciones de tu corazón, o sea, de tu mente. Sin la palabra de Dios no podemos llegar a caminar con Dios. Nos preguntamos, ¿por qué me va mal si yo soy creyente? El problema es de que te esté yendo mal porque no estás caminando con Dios. No estás caminando de una manera que pueda afectar tu vida para bien. Déjame decirte, Dios en su palabra nos quiere dar de todo aquello que necesitamos para equiparnos, para caminar con Él. Con esto voy a terminar, pero Jesús dijo allá en Marcos 9, 42. Marcos, el Señor Jesús dijo estas palabras y Marcos las escribe. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Déjeme decirle algo en Marcos 9, 42. Déjeme decirle esto de que como creyentes, como cristianos, tenemos la palabra de Dios. Es la razón por la cual usted y yo tenemos que cuidarnos espiritualmente. Tenemos que cuidarnos porque mi vida va a afectar a los demás. Y tenemos que tener cuidado de decirle a nuestros hijos que todo está bien. Porque hay cosas que sabemos que hacen nuestros hijos que no están bien. Dice el Señor Jesús, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Nuestro caminar diario debemos de ser cuidadosos. Cuidar en las cosas que hacemos, cuidar lo que miramos, cuidar lo que hablamos. Mucho más aquellos que son hermanos en la fe. Tenemos que tener cuidado de no hacer cosas que traigan consecuencias en nuestra vida, en nuestra alma. Tenemos que cuidar de nuestro caminar diario. Es cierto que Jesús vino a salvar el alma de cada persona. Que es la que enfrenta la vida eterna. Cuando usted y yo morimos, vamos hacia el cielo y vamos a enfrentar una eternidad. O en el infierno o en el cielo. Y esa eternidad es la que nosotros, la eternidad celestial es la que nosotros debemos de apuntar con nuestra mente. Y usted y yo, la vamos a enfrentar. Y necesitamos y queremos llegar al cielo sin mancha, sin tacha alguna. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que nosotros hacemos. Lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco. Es por eso que aún a los niños tenemos que enseñarles lo que es malo y lo que es bueno. Para que cuando ellos crezcan, nosotros no ser tropiezo en ellos. Y tú como madre o padre, si estás siendo alcahueto con tus hijos de permitirle cualquier cosa, tú estás poniendo tropiezos a esos pequeñitos. Ten cuidado porque dice el Señor que es mejor que se te ponga una piedra de molino. ¿Sabe que la piedra de molino es una piedra gigantesca que se ponía en ese molino para que diera vuelta y pues y haciera que el agua corriera. Es una gran piedra grandísima, pesada. Y el Señor dice de que si somos tropiezos, es mejor de que en vez de pensar de ser tropiezo a esos pequeños, de que nos colgásemos esa piedra en nuestro cuello y hundirnos en el mar. Porque Dios no permite que se les haga algo malo a sus hijos. Si usted es de las personas que le encanta hacer el mal a los hijos de Dios, tenga cuidado porque hay consecuencias. Los hijos de Dios no estamos a solas. No caminamos solos. Dios camina de nuestro lado. Dios camina en nuestro alrededor y es por eso que usted necesita tener cuidado. Le animo a que camine con Dios. Clame a Dios. Diríjase a Dios. Convierta su alma a Dios. Busque su palabra para bendecir a Jehová, para bendecir a otros. Camine con Dios para que no sea tropiezo. Y no sea un alcahuete con sus hijos. Mucho menos cuando están pequeños. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su gracia, su bendición, su misericordia. Le ruego, Señor, que usted esté conmigo. Que usted nos ayude a poder entender todas aquellas cosas que necesitamos cambiar para que nuestro caminar sea diferente, Señor. Gracias, Padre, porque estamos viendo la luz al final del túnel con respecto a las iglesias. Esperamos, Señor, y sabe que yo he orado por eso. Pero, Señor, le pedimos que usted nos ayude a poder reunirnos ya, Señor, para el otro domingo. Gracias, Señor, por un día, una semana más. Porque estamos con vida, salud. Todo es porque usted lo ha permitido, Señor. Le damos las gracias. Y si usted que me escuchó, usted no tiene a Cristo en su corazón y por eso no caminan con Dios, porque no sabe, le animo a que acepte a Cristo en su corazón. Y le pido de que usted un día pueda ir al cielo con Dios. Voy a hacer una oración. Y si usted quiere orar conmigo, le pido que lo haga. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Padre Celestial, le pedimos perdón por nuestros pecados. Sé que si hubiéramos muerto en pecado, nos hubiéramos ido al infierno. Pero desde este momento, le pido perdón por todos mis pecados. Sé que si yo hubiera muerto en mis pecados, yo hubiera ido directo al infierno, sin ninguna oportunidad más. Pero desde este momento, confiaré en usted, Señor Jesús, en que por su muerte, su sepultura y su resurrección, usted me ha otorgado el perdón de pecados. Gracias, Señor Jesús, por verme perdonado mis pecados. Gracias por... Y también, Señor, le pido la vida eterna para que así, cuando yo muera, usted me permita quedarme en el cielo. En el nombre de Jesús, oramos y le damos las gracias. Amén y Amén. Si usted hizo la oración de arrepentimiento, yo le felicito, porque un día usted puede ir al cielo cuando muera. Que Dios me los bendiga. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!